Muy bien, tres preguntas. Primero, ¿crees en Dios Padre? Sí, creo. No, vean lo que está ahí. Creo en Dios Padre, todo poderoso, que es el de la tierra. ¿Crees en Jesucristo el Hijo de Dios? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por un rey gracias a Dios, el Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder del Consejo Pilato, fue crucificado el muerto de su estado, desendió a los infieles, y al tercer día recicló entre los muertos, subió a los cielos y la sagrada de Dios Padre, y desde ahí debería estar vivos y muertos. ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de la tierra. ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? ¿Crees en Dios el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados? el mal y cuando caiga se arrepentirá y se volverá del señor así lo haré con auxilio de dios proclamará por medio de la palabra y de ejemplos buenas sobre de dios en cristo buscará en su lado a todas las personas como ustedes mismos escucharán por la justicia y la paz de todos los pueblos y de todos los humanos vamos a hacer a la ciudad de los fieles especialmente por estas dos niñas vamos a ser utilizadas en unos momentos acá hay intervención que vamos a decir señor atiéneme esta súplica líbrales oh señor del camino del pecado y de la muerte todos llénanos de tu santo espiritu edificador conservales en la fe en tu santa iglesia enséñales la mano a los demás en el poder del espíritu envíalas al mundo como testigos se tomó la mano llévalas a plenitud tu paz y tu gloria concedo señor que todos los que son bautizados en las muertes de tu hijo pido que sus reyes y por siempre vamos a bendecir el agua con lo que van a ser bautizadas estas dos niñas el señor sea con ustedes y con su espíritu demos gracias a dios nuestro señor que es justo darle gracias y dar avance te damos gracias padre todopoderoso por el don del agua porque ella el espíritu santo se movió en principio de la creación a través de ella sacarse los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto de la tierra prometida en ella Dios Jesús recibió el bautismo de Juan y fue ungido por el espíritu santo como el Mesías el Cristo que habría sacarnos por su situación de refugio del pecado de la vida eterna le damos gracias padre por el agua del bautismo en ella somos sepultados con Cristo en su muerte por ella es participamos en su selección mediante ella somos el nombre del Espíritu santo votando en los ojos de obediencia a tu hijo traemos su comunión a los que por fecha el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo santifica ahora esta agua te suplicamos por el colectivo del Espíritu santo para que cuantos que aquí son los dos pecados y ha sido de nuevo pero hay que pasar siempre a él aquí y a la presencia de todos los gloria con su desilusión a todos, amén ¿estás listo para bautizar? sí piden todos su instrumento su instrumento la conchita por favor gracias muy bien ¿la puedes poner por atrás? ¿cuál es el primer día que viene? ¿cuál es la primera? María Janet no, no Janet García ¿me la ayuda a ella? yo ok gracias a ver si puedo ¿para arriba? ahí está Janet, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo diante de eso amén ¿la puedes sacar aquí? un poquito gracias ahí está ya eres hija de Dios no, no, ya era vamos a unir a Janet con el Cristo de salvación que se consagra lo mismo en la misa crismal se le encuentran todos los bautizados y lo convierte en sacerdote profeta y reina y una reina sacerdote porque va a ser puede admitir Jesucristo sobre el bien como le expliqué en la clase va a ser una profeta porque va a denunciar la verdad y va a denunciar los malos con la vida de ustedes y va a ser una reina porque va a reinar como dice sobre todo sacrificio desde la cruz ¿de acuerdo? ya le queda marcada y sellada como le ha descrito para el bien en la ayuda de ustedes amén muy santa que linda muy gorda muy gorda muy gorda muy gordita muy gordita muy gordita ¿viene la otra? nice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? María de Jesús pónale te van a sacar el cacho tú eres la más grande linda ¿qué? bueno así tú eres la más grande linda ¿cómo se llama María de Jesús? ¿verdad? María de Jesús y te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y amén amén ¿tienen que sacar? gracias mi amable ¿qué te dice esta? María ¿ya pasó? acéptalo por favor ya saben los tres poderes que reciben bautizados ¿verdad? el sacerdote el profeta el reina ya por todo lo que le dije por la otra para hacer sacerdote imitando a Jesucristo enseñenle esas cosas que Jesucristo es un modelo enseñenle a ser profeta a decir la verdad ya enunciar a los madres como un profeta y enseñenle también a aquellas reines o sea que ya se sacrifiquen la vida que sepan que los ensayos de las escuelas hay que estudiar para pasarlo ¿verdad que sí? sí claro y que no hay mucha comida que comece en la calle ¿verdad que sí? a la vez ¿verdad que sí? sí ok y uno siempre da vestido de este color ¿verdad? muy bien a ver María María de Jesús queda marcada y sellada a tu padre de Cristo para que estén a tu madre de Dios amén y amén y amén y amén linda amén ya aprenderá ya aprenderá después lo dijo después ¿verdad? dice mami muy bien bueno vienen vestidos de blanco a los dos eso simboliza la no hay que ponerle el paño blanco porque simboliza que están vestidos de blanco que son sanas que son limpias que son niñas santas son más santas que todos nosotros que estamos aquí ¿ve? ya han entrado ya en la vida de Dios así que démosle un fuerte aplauso por favor no hemos acabado no hemos acabado no hemos acabado ¿tiene la luz? ¿ trajeron una vela? sí muy bien madrina que llegó temprano vamos a ponerla así primero a ver si clave aquí a ver si no apaga la playa abajo bueno yo tengo cerillo aquí le quita el aire se apagó ¿verdad? sí también se apagó bueno no hay problema no hay problema hicimos la solución con esta pistola ¿eh? venga compadre compadre somos ya no sé de ustedes muchachos compadre bueno esa luz que llevan ustedes en sus manos ha sido encendida de este digamos este velón este simio simboliza a Cristo la luz del mundo termino preliminar a todos y a ustedes padres y padres les entregue esa luz para que la mantengan siempre encendida en el corazón de sus criaturas con el buen ejemplo con vuestro testimonio acépanse que si ustedes no lo enseñan a Cristo ya no lo van a conocer ¿ok? vendrán vientos huracanados vendrán situaciones que le querrán sacar a Cristo del corazón iglesia que vendrán no no está bautizado no ustedes mantengan a Cristo en su corazón para que saquen de ellas lo mejor ¿de acuerdo? presión a la luz de Cristo ya amén se le entregan a las niñas en la mano por lo menos un símbolo que lo toquen por lo menos ustedes la ponen ahí ¿ok? papá ponga en la mano también usted papá todo el mundo tocar ahí todo toque porque toque el toque es vital toca toca muy bien muy bien muy bien ya las cámaras están de acuerdo ¿verdad? ya lo tomaron muy bien apaguen la vela para que no seamos fuego aquí porque si queman el local vale una noche ¿de acuerdo? guárdala para la primera comunión agarra la vela ¿ok? ¿de acuerdo? no la bote guárdala bueno oremos Padre Celestial te damos gracias por tu primer agua y el Espíritu Santo has sucedido a estas tus siervas María de Jesús y a Ed el perdón de los pecados le has levantado a la doña de la gracia sustenta en eso yendo tu espíritu de tu corazón para tu diña y servir valor para decidir perseverar espíritu para conocerte amarte y el don y el gozo y admiración de tu solo amén amén en la página siguiente no tienen su libro pero digamos démosle a mi venida a estas niñas que han sido bautizadas página 6 es la misión de hacerlo todos juntos dígan conmigo nosotros recibimos la familia de Dios confiestra la fe en Cristo crucificado proclama su decisión con nosotros la paz Jesús esté con todos ustedes podemos compartir la paz si lo quieren manos o virtual la paz 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 ella no quiere paz la paz la paz la paz hagamos juntos la oración de realidad del Padre Nuestro ahora Gracias.